Música Hermanos y hermanas Pase bien con ustedes Fray José María Guerrero En este es su programa La Biblia ilumina tu vida Su canal Televida El canal católico de la familia Su escuelita de espiritualidad Contenido la filiación divina Hoy sábado hermanos y hermanas Tenemos sábado 25 de junio La memoria del sagrado corazón de María Ayer el sagrado corazón del hijo Hoy el sagrado corazón de la madre Hermanos y hermanas Recordarles que tenemos Este compromiso vinculante De la adoración perpetua Y el rezo del cenáculo En todas las capillas Y parroquias De la República Dominicana Este es nuestro compromiso Más serio hermanos y hermanas Un compromiso orante Un apostolado De oración Que en cada parroquia Haya adoración perpetua Adoración perpetua Todas las noches La mañana Tarde En adoración Un pueblo de adoradores Debemos hermanos y hermanas Moir creciendo En el sacrificio Jesús Lo dejó todo Dejó el cielo Vino a la tierra Pasar necesidades Pasar hambre Sé Que no tenía Donde reclinar la cabeza Desprecio Humillaciones Y todo eso Hermanos y hermanas Por nosotros Por ti Por mí Y cuántas dificultades Hermanos y hermanas Para acompañar a Jesús Durante la noche Ponemos Muchos Pero Que no se puede Que Hay delincuentes Mi salvación Costó la muerte Del Hijo de Dios Mi salvación Costó la muerte Del Hijo de Dios Jesús vino a salvarme Y dio su vida Por mí Yo en la noche Tengo miedo De que un ladrón Me vaya a atracar Me vaya Si Jesús hubiese tenido miedo No nos salva Él enfrentó Las dificultades Enfrentó El poder Religioso De los judíos El poder Político Del imperio romano Y lo mataron Yo tengo hermanos y hermanas De ser consecuente Con la fe Yo amo a Jesús Yo amo a Jesús Pero Pero que se quede solo En la noche Yo no me voy a arriesgar Por él Que se quede solo En la noche Yo no me voy a arriesgar Por él A que me maten No 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 Así no vamos A dar el salto Cualitativo Hay que confiar Él nos cuida Y si permite Que nos maten Por irlo a adorar Bendito sea Dios Entonces hermanos Hermanas Trabajemos Trabajemos Tratemos De este siglo Realmente Ya una iglesia Dinámica Una iglesia Fuerte Una iglesia Orante Una iglesia Que confía En Dios Padre Hijo Y Espíritu Santo Todos los sábados Temprano Seis de la mañana El rezo del cenáculo Los cuatro misterios El pároco Celebrando la misa Con su fe Iglesia Y siempre decimos Hermanos Hermanas Y nos repetimos Un momento Sumamente sublime Para el pároco Este momento Los sábados Se puede levantarse A las cinco y media ¿Verdad? Asearse su cafecito Y ya a las seis De la mañana Pone el Santísimo Y comienza Él mismo El cenáculo Con su filigresía Y participe De los cuatro misterios Del rosario Y termine Con la Santa Misa Es un momento De gracia Es un momento De plenitud Es un momento De crecimiento Hay que orar Para no caer En tentación En la oración El Señor Nos da inspiración Nos da un conocimiento Teológico Profundo Que no se adquiere En los libros Hermanos y hermanas Hoy sábado Día del Sagrado Corazón de María Oremosle Para que ella Interceda Y pronto Tengamos En todas las Paroquias Y capillas De nuestra amada República Dominicana El rezo Del Santo Cenáculo Y la adoración Perpetua Visitamos Una iglesia En este siglo XXI Una iglesia Dinámica Una iglesia Que ore Y de la oración Brotan Hermanos y hermanas Las vocaciones A la vida Sacerdotal y religiosa Brotan Las santas Vocaciones Al matrimonio Las vocaciones Misioneras Las vocaciones Al maltirio Las grandes Conversiones Oremos Hermanos y hermanas Oremos Hermanos y hermanas Démonos prisa Aceleremos La historia Y la historia Se acelera Desde la Visión Cristiana De la historia Donde hay Santidad Donde hay Iluminación El despertar Desde allí Se acelera La historia Desde la Iluminación Desde la Santidad Desde el Hombre Despierto La mujer Despierta El hombre Santo La mujer Santa Si aceleran La historia Como Jesús En tres años Cambia el curso De la historia Y en tres días Salvó Al género Humano En tres años Cambia el curso De la historia En tres días Salvó Al género Humano Démonos prisa Aceleremos La historia Que el Espíritu Santo Nos guíe El Espíritu Santo Es quien guía La iglesia Hacia la consumación Hacia la Plenitud En este hermoso día Tenemos el texto De Juan 12 26 Dice la eterna verdad Si alguno me sirve Que me siga Y donde yo esté Allí estará también Mi servidor Si alguno me sirve El Padre Le honrará Que hermoso Si alguno me sirve Servir a Jesús Entregar la vida A Jesús Entregar a Jesús La inteligencia Entregar a Jesús La libertad Entregar a Jesús La memoria Entregar a Jesús La voluntad Entregar a Jesús Los cinco sentidos Entregar a Jesús La imaginación Entregar a Jesús Todo mi ser Servir A Jesús Servir a su causa La causa de Jesús La salvación De la humanidad Que me siga Seguir a Jesús Asumir su mismo Destino Histórico La muerte Ignominiosa La violencia Pero en el amor No en el odio Jamás debemos odiar Al que nos atropella Jamás debemos Buscar venganza Hacia aquel Que me hace daño Jamás Ser como Jesús Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Y donde yo esté ¿Dónde está Jesús? Jesús está En la gloria De su Padre En el seno Del Padre Allí habita Jesús Estará también Mi servidor En la gloria Del Padre Estaremos con Jesús Si alguno me sirve El Padre Le augurará Ustedes fijemos Un hermano Que aparece El verbo Servir Tres veces Si alguno me sirve Primero Allí Mi servidor Segundo Si alguno me sirve Servidor Servir Servir a Jesús Hermanos Hermanas Fijémonos Que en este versículo 26 Jesús insiste En servirle A él Si alguno me sirve Mi servidor Si alguno me sirve Dos veces Si alguno me sirve Mi servidor Si alguno me sirve Hay una insistencia Ya hemos dicho Que cuando Un maestro Quiere Inculcar algo Una verdad Insiste Repite Repite esta verdad Entonces Jesús Quiere inculcar esto Jesús Nos quiere servidores Que sirvamos A su causa Y su causa Es el reino de Dios Su causa Es la voluntad Del Padre Su causa Es la salvación Del género Humano Su causa Es que tengamos Vida Vida plena En él Esa es la causa De Jesús Hermanos y hermanas Estamos nosotros Sirviendo a Jesús Nos esforzamos Para que Jesús Penegre en el corazón De cada hombre De cada mujer Y lo transforme Desde dentro Y ese hombre Sea bueno Esa mujer Sea buena Estamos sirviendo A Jesús Servir a Jesús Es construir El reino De la justicia El reino Del amor El reino De la paz El reino De la no violencia El reino De la solidaridad Servir a Jesús Es nunca pasar De largo Ante una necesidad Humana Es detenerse Servir a Jesús Es vivir Permanentemente La parábola Del buen samaritano Detenerse Donde quiera Que haya Un ser humano Necesitado Allí debe estar Un servidor De Jesús Donde quiera Que haya Un ser humano No importa Su condición Política No importa Su condición Social No importa Su raza No importa Su credo Religioso Donde quiera Que haya Un ser humano Con necesidad Allí debe Estar Un servidor De Jesús Nunca pasemos De largo Hermanos Y hermanas Ante una necesidad Humana Y con María Santísima Démonos prisa Y aceleremos La historia Pueblo Dominicano Con María Santísima No es que La Madre Protectora No es que La Virgen De la Altagracia Démonos prisa Y aceleremos La historia Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente Que estás presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Hermanos Hermanos En este hermoso Sábado Oremos A María Santísima Para aquella Interceda Ante su Hijo Ante el Padre Eterno Y ante el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Descienda 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 Con poder Y nos Ilumina Nos dé la conciencia De la va Nos dé la conciencia De que somos Hijo de Dios Nos dé la conciencia De la esencia Dios Dios es mi papá Y me ama Yo soy Hijo De Dios Silencio Dios es mi papá Y me ama Dios es mi papá Y me ama Dios es mi papá Dios es mi papá Amén. Amén. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, tú eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas, con los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Gracias. Gracias.